El contraste es notable, por un lado los turistas llegando a la laguna de agua dulce formada por ojos de agua en la paradisiaca playa Punta Esmeralda, por el otro lado al fondo un grupo de sargaceros incesantemente con trinche y carretillas a marchas forzadas tratando de retirar a toda costa el sargazo que se ha venido acumulando en un lapso de al menos tres días. Según informaron los propios trabajadores sargaceros contratados por la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, por 3.500 pesos jornadas de ocho horas están bajo las inclemencias del tiempo, pero esto no es suficiente. Argumentan que con una cuadrilla de solamente ocho personas es difícil retirar rápidamente más de 20 toneladas que se han ido recolectando cada día, solamente en esta zona. Es por ello que piden refuerzos, porque los sargaceros son quienes se la están rifando, no la barrera, no las embarcaciones, sino los trabajadores que consideran bajo este sueldo a cambio de pelear contra el monstruo, el sargazo, la bestia de mil cabezas para mantener limpia la costa de Playa del Carmen. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.